y cerrar sorprende sin lente y sin gorra en un partido de león el mes y villalona ok bueno señores el famoso productor musical argentino pizarra fue captado sin su característica sus características que la gorra y su lente durante un partido de león el mes y en miami mira lo que pasa con con esto de visar rap y porque sorprende porque está tan viral en las redes sociales el visa rap después que se pegó ha utilizado como su característica principal de su personaje los lentes y la gorra ustedes saben que eso llama siempre a unas especulaciones de de por qué no se quita la gorra pasa con aquí pasa con el mismo capricornio capricornio nunca se quita la gorra nunca él tiene eso porque él entiende la garra y lo lente él entiende él le ha explicado que si él se quiere sentar por ejemplo en un restaurante un día él se sienta sin gorra poca gente lo va a conocer quien más aquí en república dominicana hay mucha gente que usa eso como característica entonces visar rap al parecer no se percató de que quizá lo iba a conocer y él se fue a su juego de fútbol como un fanático normal se quitó su gafo y su lente y fue a ver su juego pero quizá no se imaginó que las cámaras o aficionados se iban a percatar de que será el real incluso todavía hay especulaciones y mucha gente dice que ese no es para que tú veas hasta dónde llega ese certísimo de que si tú salen y gafas y no deja ver tu identidad al completo mucha gente puede incluso hasta confundir y hacer muchas especulaciones por eso mismo porque es mucho mucho de estas figuras públicas buscan eso buscan el que cuando pasen tiempo solo con su familia y eso mucha gente no lo logra reconocer y ellos pasar desapercibido en ciertos aspectos pero esto va a afectar muchísimo a visar radio ahora para adelante si esto es real si ese es es real porque digo supuestamente está estamos en veremos sea supuestamente es el porque hay mucha gente que esté especulando y dice que todavía no sé que es un famoso que es otra gente que sigo que pero esto es algo que puede afectar muchísimo a avisar radio ahora en adelante porque el tipo muy famoso entiende de chakir y después de chakira más todavía con ese disco que nos hay todo el mundo entiende mucha gente entonces que ahora puede avisar a por ahí tranquilo y no lo van no lo van a dejar tranquilo entonces muchas de estas figuras como visarrat y meto productores musicales que son así siempre están detrás de cámara siempre buscan eso como como que nadie lo conozca para ello usted acaba de poner un ejemplo hay que no encaja usted habló de público de capricornio y por ejemplo el público de capricornio me atrevo a decir que quizás va a un restaurante y se hacía un delivery de seguridad el público de capricornio mire yo no he visto una cosa lo que el público de roche y luego agua así mismo el público de capricornio el público más underground del mundo entero usted entra a canadá capricornio hay malas palabras que tú en tu vida no te la puedes imaginar tu la boca al comentario falso que es un público limpio no el capricornio tiene un público internacional si un público porque yo ya capricornio pasó a ser un youtuber ya lo rompió la franja y un tipo ya sí pero que es un youtube que vende bueno pero louisito comunica vende eso también te mate el gallo en este material a la misma depérate vende vaina de criminales de la forma la tratativa es diferente mexicano y capricornio dominicano es el malo que son aquí aquí en este país somos así capricornio porque dominicano el inframundo y van a louisito comunica vende solicito comunica gente a los más bajos desde los países a ver la realidad habla de droga y de vaina y está bien es que lo que pasa la forma en que lo hace luísito es muy distinta a la que la hace porque de una forma de una forma sutil de una forma limpia ahora mismo usted me está dando el complejo de guacanagari no lo hiciste lo hace bien porque es extranjero porque criollo en el caso busquen el vocablo de luísito y busquen el vocablo de luísito y busquen el vocablo pero son son está comparado ahora va a preguntarle un mexicano si hay 10 con con el ápiz consiguiente una comparación así que tú estás haciendo o sea tú estás comparando cosas diferentes comunica en méxico todas las malas palabrotas que dice incluso aquí aprendiendo la droga dominicana dijo el malas palabrotas pero luísito está bien porque es extranjero no compañero así no porque lo hace bastante profesional le invito a ver los contenidos de capricornio que parece que usted tiene años que no lo bueno lo que yo veía que ya lo que veía era un tipo de que está evitando por eso o sea está evitando por eso para enseñar la realidad que te pasó en la casa que es eso no la realidad yo no pierdo mi tiempo viendo eso yo tampoco lo hiciste lo veo yo no pienso no hay tipo de contenido que yo consumo pero lo que yo veía en capricornio era un contenido quedaba preocupante no porque capricornio criollo el tamal y luísito también es verdad o es mentira que la parte macho para la parte macho para todo lo que hace uno bacano también no no hace uno bacano camila diga si o no hace uno bacano de que o sea destacando la cotidianidad pero que es diferente es que no es la delincuencia que diferente todo eso youtube en una similitud se meten a lugares picantes una cosa youtube de eso han copiado los formatos de capricornio como el italiano que vino aquí que le dijo mira mi hermano yo empecé por ti a meterme barro caliente barrio caliente se hace el italiano y ese tipo está pegado en el mundo entero me entiende el mismo luisito comunica se mete a lugares calientes de los países me entiende que el otro día le viene un susto en japón eso no está dedicando a evitar delincuentes ni nada de eso que lo que te que tiene una gente que aprende de un prisionero que te puede enseñar otro delincuente en la 42 luisito está bien no hermano de ese complejo de guacanagari tienen que apoyar la dominicalidad capricornio está excelente entiende capricornio tiene su público y un tipo demasiado internacional para tuve ni malo médica poner como que dice que el coco fue vaina de roche eso no es así entiende para esto usted me voy a callar la boca el lobo es un lío